Vamos Clau, que sea el diablo y el diablo. Vamos a ser el diablo y la rumba al chinito. Vamos a despedirnos por esos temas. Gracias, gracias Freddy. Gracias, gracias a todos. Y todos con la mona arriba. Vamos a ver a todos. Se va con Pai, señores. Feliz año. Que la pase bonito. Vamos a despedirnos. Un, dos, tres y venga. Un, dos, tres y venga. Un, dos, tres y venga. Un, dos, tres. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Rico. El éxito, compañito. Feliz con el diablo. Feliz con el diablo. Que el diablo come candela. No, fue con el diablo. Que el diablo come candela. Y te puede agarrar. Y te puede agarrar. Y te puede comer. Y te puede comer. Y te puede comer. Eche el diablo pa' ti. Eche el diablo pa' allá. Venga, y te puede comer. Gracias, gracias. Sí. Eso. Eso. Voy a hacer. Feliz con el diablo. No, fue con el diablo. Que el diablo come candela. No, fue con el diablo. Que el diablo come candela. Y te puede agarrar. Y te puede agarrar. Y te puede comer. Y te puede comer. Eche el diablo pa' ti. Eche el diablo pa' allá. Y te puede agarrar. Y te puede comer. Y te puede agarrar. Vaya. Toca, toca, toca. Se va despidiendo, compay. Feliz año. Que la pase bonito. Estamos en víspera. Víspera. Falta más que un día. Ey, 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 ey. La rumba de Chirito. Ey, 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 eso. Gracias Perú, Perú. Y, ey, 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 ey Gracias, gracias La familia Morales Morales Vía Antoy Hasta la próxima Hasta el próximo año Gracias Feliz año Que la pasen los mejores éxitos Para el 2023 Para la familia Morales Gozando con los paesitos Amor A ver, tres, una Por la señora Victoria Y jip Palma para la señora Victoria Para Gabriel Darío Morales En el cielo Gabriel Darío Morales Gabriel Darío Morales Gabriel Darío Morales Para ti Gabriel Darío Morales ¡Sabor! ¡Gracias, señora Victoria! ¡Siganlo pasando bonito! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Cintura! 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 ¡Cintura!